Tras la derrota del pasado fin de semana contra el Villarrobledo, el club deportivo puertallano volvía al ciudad de puertallano en busca de una nueva victoria y así lo hizo, venciendo a las pedroñeras por dos goles a cero gracias a los tantos de Abdón en la primera mitad y Rubén Gómez ya en el minuto 78 de partido de penalti. Muchas bajas en ambos conjuntos, cinco bajas en el puertallano hasta seis en el conjunto conquense de las pedroñeras, unos 700 aficionados en el ciudad de puertallano, la novedad más importante en el conjunto industrial es la baja del portero casero y la titularidad de Chechu que fue el protagonista en la primera ocasión del partido le iba a tener las pedroñeras a los 40 segundos, un mano a mano de Gustavo con Chechu, se quedaba solo el delantero de las pedroñeras ante el guardameta industrial que atajaba muy bien, aguantaba perfectamente para salvar lo que podría haber sido el primer tanto del conjunto visitante a los 40 segundos de juego, 40 segundos después en el primer minuto lo iba a intentar también Charco desde fuera del área, pero el guardameta industrial despejaba a córner, empezaba muy bien el conjunto conquense pero poco a poco el puertallano se fue soltando en el minuto 12, primer acercamiento del conjunto industrial con ese disparo de Valverde y llegados al minuto 23 de partido, el primer tanto en el marcador que gran jugada por banda derecha de Iván Limón cedía sobre Álvaro Huertas que desde el punto de penalti disparaba a Bocajarro, despejaba Juli el guardameta visitante pero el rechace le llegaba al delantero ex del Piedra Buena Abdón para hacer el 1-0 en el ciudad de puertallano en el minuto 23 de partido, vean de nuevo la repetición, esa gran jugada del delantero del Fuencaliente, el chut de Álvaro Huertas, despejaba bien Juli el guardameta visitante pero ahí estaba Abdón bastante, el delantero ciudad-releño para poner el primer tanto en el ciudad de puertallano en la tarde de este domingo, vean de nuevo por último la repetición, ese buen disparo de Álvaro Huertas pero buen rechace también del guardameta Juli y ahí estaba de nuevo Abdón para volver a la senda del gol después de muchas jornadas y saber lo que es hacer un tanto con la camiseta industrial. En el minuto 26 de partido, Teo a las manos de Juli en el minuto 30, Charco chutaba demasiado escorado por parte de las pedroñeras, segundos después también lo iba a intentar Sepul en cuanto al conjunto visitante con ese disparo rozando la cruceta, minuto 34 y es que las pedroñeras iba a tener ocasiones y muy importantes, Gustavo disparaba al palo como están viendo en imagen, que gran ocasión iba a tener las pedroñeras en ese minuto 34 pero cuatro minutos después a punto estaban las pedroñeras de poner las tablas en el marcador después del córner, valor al segundo palo, remate, no llegaba a rematar bien el delantero visitante, posterior disparo que despejaba Pepe, el central del conjunto industrial a punto estaban las pedroñeras de hacer ese empate a uno que lo hubiese merecido en los primeros 45 minutos, puesto que las ocasiones fueron superiores por parte del conjunto visitante, pero iban a finalizar los primeros 45 minutos, como decimos, con el 1 a 0 en el marcador. Nuevo disparo desde fuera del área por parte de Sepul, pero finalizaba, como decimos, los primeros 45 minutos con ese 1 a 0, valía el tanto de Abdón en el minuto 23 de partido, se ponían bien las cosas para el puertillano, puesto que las pedroñeras fue superior en los primeros 45 minutos. La segunda parte fue más del club deportivo puertillano, puesto que el conjunto visitante quizás notó en exceso las dimensiones del terreno de juego del ciudad de puertillano. La afición del conjunto industrial protestó ese posible penalti sobre Iván Limón, posteriormente en el 56 lo intentaba Valverde desde fuera del área. Cuatro minutos después disparo de Teo García, que se marchaba rozando la cruceta. Qué buen disparo del medio centro del puertillano, pero finalmente ese chut se marchaba a saque de puertas. Se retiraba Pichi y Sepul por parte de las pedroñeras, entraba Israel y Juanpi por parte del puertillano. Se retiraba el goleador Abdón, también Álvaro Huertas lesionados, y entraba Cristian Beltrán y Mañas. Llegados al minuto 78 de partido, penalti sobre Iván Limón. Dani derribaba dentro del área visitante al delantero de Fuenca Diente y el árbitro del partido, el señor Muñoz Méndez, no se lo pensaba y lo expulsaba con roja directa. Atención, qué grandísima contra del club deportivo puertillano, como están viendo en imágenes. Se saque prácticamente desde la defensa de Pepe sobre Iván Limón. Pared con Rubén Gómez y Iván Limón se adentraba en el área, tocaba lo justo. Dani, el central de las pedroñeras para derribar al delantero industrial, pitar penalti el colegiado. Y con un jugador menos se quedaban las pedroñeras. El encargado de transformar la vena máxima, Rubén Gómez, la estrella del puertillano, que no se ponía nervioso, disparaba al centro, alto, Juli. Sin embargo, se tiraba a su izquierda y hacía así Rubén Gómez, el 2-0 en el minuto 79 de partido. Vean de nuevo la repetición. Rubén Gómez ponía la sentencia en el ciudad de puertillano. Tres nuevos puntos que se iban a quedar en casa, sobre todo para no perder la estela de los primeros clasificados en este grupo 18 de la tercera división castellano-manchega. En el minuto 80 se centra el segundo palo de Rubén Gómez sobre Mañas, que remataba a las manos de Juli. En el minuto 88 se retiraba Rubén Gómez y entraba Tomás Coleto, el juvenil del Club Deportivo Puertillano. Así finalizaba el encuentro, como decimos, Club Deportivo Puertillano 2, Club Deportivo Las Pedroñeras 0. El conjunto industrial se sitúa en la octava posición con 24 puntos a tan solo tres de los puestos de playoff, mientras Perroñeras es decimo cuarto con 15 puntos.